¡Qué fuerza realmente estos tropicales! A la sintonía de FM Clan en Copacabana Para que suene la música y la puedan disfrutar los amigos oyentes La música de los nuevos tropicales A la sintonía de FM Clan en Copacabana A la sintonía de FM Clan en Copacabana A la gente amiga de la vecina provincia de La Rioja Pituil, Campana Para que ellos también puedan disfrutar del show y la música bailantera Que ofrecen los nuevos tropicales ¡Al ritmo de los tropi! ¡Bien apretadito Che! ¡Gracias Gajazo! ¡Bien apretadito Che! La música de este atras La música de krie seria La música de su propio Incluso el refresh Finito los reinos Voz lo enfoque La música de su cultural La popular y los treinta y pico y voz destacaron a esta banda como el fenómeno tino-gasteño en vivo, los nuevos tropicales. ¡Cuánto ritmo, cuánto ritmo y cuánto calor musical! El cariño para el amigo Daniel Cano de La Costanera en la Perla del Oeste, Andalgalá. Y para todas las flores, el musical de los nuevos tropicales. ¡A los amigos bailanteros de Saugil, Ciján, en la vecina tierra de Pomán! Para que lo disfruten, la música y el espectáculo de los nuevos tropicales en vivo. ¡Muévelo mi amor, disfrútalo, bailalo, compartilo en vivo! ¡Los nuevos tropicales!